¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un contenido más. Señores, he visto en los comentarios que muchas personas quieren saber la información de cuando realmente una memoria USB, microSD, tarjeta SD está dañada. Bien, voy a explicarle algo muy breve. Si usted al momento de conectar la memoria USB, en este caso yo ahora mismo tengo una conectada, pero no se puede ver acá. Más sin embargo, cuando yo la conecto, emite una notificación el sistema operativo de cuando se conecta a un dispositivo por el puerto USB, independientemente si es de almacenamiento o no. Si ese es su caso, que cuando usted la conecta, escucha un sonido, ese sonido de cuando se conecta a un dispositivo por el puerto USB, pues entonces probablemente tiene solución. Ahora bien, si al conectar la memoria usted no escucha ninguna notificación de sonido, pues lamentablemente ese dispositivo de almacenamiento tiene un problema ya de hardware, no tiene que ver nada con software. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo conecté la memoria, pero aquí no la puedo ver, no la veo en el equipo. ¿Qué se procede a hacer cuando esto sucede? Cuando esto sucede, usted el primer paso que debe de hacer es ir hasta la administración de discos. ¿Cómo se llega hacia allá? Pues desde el botón inicio y dando clic derecho. Miren, lo estoy dando varias veces para que ustedes vean, clic derecho. Luego van a ir hasta el apartado administración de discos. Cliqueamos ahí. Se abrió esta pantalla. Vamos a cerrar el equipo. Movemos la pantalla hacia acá. Y aquí están todos los dispositivos de almacenamiento que tenemos conectado y también sus particiones. Aquí lo podemos ver todo y también acá. Si bajamos hacia acá, también podemos verlos. Entre tantos dispositivos de almacenamiento y particiones, ¿cómo yo sé cuál de todos estos es la memoria? Bien, cada dispositivo de almacenamiento y partición está identificado o identificada con una letra. ¿Pero qué sucede? Ese dispositivo de almacenamiento no aparece acá y por ende se me dificulta un poco saberlo, pero no. Yo le voy a mostrar cómo ustedes poder saber cuál es el dispositivo de almacenamiento. En el caso de que sea un dispositivo de almacenamiento externo, es decir, aquellos que se conectan por un puerto USB, usted va a desplazarse acá y en la última parte de abajo, usted va a encontrar su dispositivo de almacenamiento. También se va a guiar para tener mayor seguridad, en dado caso de que aparezca acá, por la capacidad de ese dispositivo de almacenamiento. En mi caso es de 8 GB y representa acá 7,45 GB porque recuerden que el sistema está con una parte, oculta una parte para cuestión de respaldo, cuestión de recuperar archivo luego de borrarlo. Si su dispositivo de almacenamiento aparece acá, significa que nosotros podemos repararlo. Mejor dicho que usted también puede repararlo con el método que le voy a mostrar a continuación porque realmente no está dañado. Lo que está pasando es que no tiene una letra asignada para que se muestre en el equipo. Para repararlo vamos a dar clic derecho en este apartado. Luego vamos a ir hasta donde dice cambiar la letra y ruta de acceso a la unidad. Luego al botón agregar, presionamos el botón aceptar, vamos hasta el equipo y aquí ustedes pueden ver ya que está funcionando con toda la normalidad. En dado caso que al realizar este procedimiento luego le presente algún inconveniente a su memoria, pues me gustaría saber de verdad en los comentarios qué tipo de problema le está presentando para yo saber cuál solución le voy a brindar. Bueno mi gente, espero que con esta explicación haberles ayudado, así que estaré con ustedes en un próximo contenido Dios mediante. Nos vemos en una próxima entrega.